Ponemos esto aquí, ¡ah caray! ¡Ah caray! ¿Qué pasó? ¿Pero qué carajos fue eso? ¡No asusten! Hola habitantes del planeta gamer, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Epsilon en Minecraft Y el día de hoy me siento muy cansado, porque si recuerdan, en el episodio anterior no estaba aquí en casa, sino en una dimensión alterna que se llama Precacia Y después de terminar el episodio anterior, que por cierto estuve jugando como hora y media, dos horas, no, como dos horas y media en esa dimensión Todavía después de terminar el episodio, me aventé otra hora y media jugando, tratando de conseguir un solo objeto que es... ¡Ah caray! ¿Dónde lo...? Aquí, lo tengo en la mochila, ya me había asustado, vi que no estaba y pensé que ya se me había perdido ¿Qué estoy ya apretando? Ok, aquí está, es este el objeto que tenía que encontrar y se supone que con esto Y con esto, puedo invocar a un jefe, no sé si sea el jefe del cielo, pero es un jefe, vamos a dejarlo como que es un jefe Pero también, con esto, con esto, y con esto, y con unos palitos, puedo invocar otra vez al Rey Troll Que no estaría de más, ¿eh? No es por ser vanidoso ni nada, pero ustedes saben que yo soy bien poderosote aquí en Minecraft Así que, bueno, aquí en Epsilon, mejor dicho, soy ya demasiado poderoso con mi armadura y con mi arma esta... ¡Uy! Este tipo que... ¡Híjole! Hay que llevárnoslo para este lado porque si no se va a empezar a armar... ¡Ah! Con los bloques que están a su alrededor Y sí, eso era lo que yo temía, ¿saben? Que empezar a hacer eso, y me va a empezar a deshacer mi casa ¡Vean a ese desgraciado! Ok, bueno, como sea, soy muy poderoso, es lo que les estaba tratando de explicar Y puedo invocar a los dos jefes, y voy a tratar de pelear contra los dos Primero los voy a poner a los dos, a ver qué hacen los dos juntos Tengo curiosidad de ver si se pelean entre ellos Y si no se pelean, pues yo pelearé contra los dos y trataré de asesinarlos a ambos Y a este también, que... no sé por qué, no sé por qué está aquí ¡Ah! Mira, lo hubiera empujado desde el comienzo, ¿eh? Lo hubiera empujado desde el comienzo Espero que el bedrock no lo pueda tomar, porque si toma bedrock, entonces sí ya valió gorro, ¿eh? Entonces sí ya valió gorro Le queda uno de vida, le queda uno de vida ¡Ya se muere! ¡Ya se muere! ¡Se muere! ¡Se muere! Pero, ¿le queda uno de vida? ¿Por qué no se muere? Ya, ya se está muriendo, listo, listo ¿Y qué me dropeó? ¿Qué me dropeó este tipo? No me digas que no me dro... Un bloque de hierro, bueno, por lo menos Por lo menos es algo Si se hubiera ido sin dropearme nada, me hubiera sentido muy decepcionado Así que algo es algo No es mucho, pero es algo Ahora, el problema aquí es ¿Dónde voy a invocar a estos dos jefes? En primer lugar, yo creo que necesito construirles Permítanme comer un poquito Me voy a enchuletar Me voy a enchuletar con carne de quimera ¡Yum, yum! ¡Yummy, yummy! ¡Yummy, yummy! ¡Qué rico colesterol! ¡Qué rico colesterol! Para crecer sano y fuerte Y ve, ve cuánto agujero me dejó ¡Ah, caray! Oye, ¿tú qué haces allá arriba, eh? ¿Tú qué haces allá arriba? ¡Bájate! ¡Bájate! Pero ¿cómo vas? Pero ¿cómo vas? Necesito construirles una especie de corral Para invocar a los dos jefes Y que no se me vayan a escapar Porque son capaces de que se me echan a correr Así que... Vamos a agarrar la redstone No, vamos a hacerlo de piedra, normal Creo que tengo suficiente De hecho, no tengo nada de piedra ¿Cómo carajos es posi... ¡Oh! Arenisca tengo un montón, eh Vamos a hacer un escenario de arenisca Y allí es en dónde Ahora Vamos a hacer un movimiento rápido Hacia estos lugares Vamos a encontrar un lugar Un campo abierto en donde puedo invocarlos Lejos de mi casa Porque no sé si el otro jefe Explote cosas Y no quiero que le haga daño a mi casa ¿Saben? Así que así lo vamos a hacer Aquí voy a empezar a construir Vamos a hacerlo así Híjole A ver si no me tardo demasiado Porque todo esto está enyerbado Y me cae bien mal la hierba ¿Por qué? ¿Por qué está todo esto enyerbado? No debería No debería estar enyerbado ¿Por qué? ¿Por qué? Igual podré invocarlos así Sin hacer el corral demasiado grande ¿Saben? Voy a hacer el corral como de tamaño No sé De... Tres bloques de altura Más o menos Sí, tres bloques de altura Y no va a ser demasiado grande El... El corral Así que No os desesperéis Que esto Lo voy a terminar En breve Ya le bajé también el volumen a Minecraft Porque el episodio anterior Salió con un volumen demasiado fuerte Porque... No sé si vieron el episodio de Darksiders Pero ayer les expliqué Que acababa de formatear el equipo Y al formatearlo Pues se restablecen otra vez El audio Como está por defecto Y yo ya tenía una configuración de audio Para cada juego Entonces tengo que volver A configurar Todos los juegos Que estaba grabando En la PC Pero creo que ya están configurados Creo que ya Ese asunto Está arreglado Así que No pasa nada No pasa absolutamente Nada Vamos a hacer el corral Más o menos Como por hasta acá Como por hasta acá Mmm... Se verá bueno Sí, yo creo que de esta medida Está bien, eh Yo creo que de esta medida Está bien Oh, pero ¿por qué me falta este? ¿Por qué me falta ese? Vamos a quitar estas hierbas Me voy a quedar encerrado, eh Capaz que no la cuento Pero si no la cuento Mejor Así sabría que no soy indestructible Y que sí me puedo morir Y que todavía hay quien Quien pueda darme un poquito de batalla Vamos a hacerlo acá Vamos a hacerlo por acá ¿A qué vienes, pollos? Estoy construyendo Vete ¿A qué? Pollos Váyanse de aquí Vamos a construir esto Con un solo stack Casi termino Con un solo stack Casi termino de construir todo Me subo aquí Uno Y dos Así Pero qué carajos Es que les digo Que esta velocidad No crean que No crean que soy yo, eh No crean que no sé construir Es que no es fácil Controlar al mono A la velocidad A la que se mueve ¿Saben qué? Me voy a quitar los pantalones Porque los pantalones Son los que me dan esa velocidad Y Y me molesta Me molesta en estas situaciones Así que me la quito Vamos así 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 ¿Ven qué fácil es moverse despacito? ¿Ven qué fácil? ¿Ven qué fácil? Ponemos 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 Listo Listo Yo creo que con esta altura Será suficiente A menos de que el otro jefe Explote cosas En ese caso Sí se podría escapar Pero no sé Lo dudo mucho, eh Dudo que sea de los que explotan cosas Pero ya lo veremos Ya lo veremos Es que vi una foto En YouTube No, digo En una foto en Google De cómo se ve el jefe O cómo se supone Que se tiene que ver ¿Qué? ¿Qué le...? ¿Qué te pasa, chaparrito? A ver ¿Qué te pasa? Uy, ahora sí me están bajando vida, eh ¿Se dan cuenta que sin los pantalones Sí me bajan vida? Qué loco, eh Qué loco Qué loco que sin los pantalones Una parte de la armadura que me falte Eso significa que con una parte Que te falte de la armadura Ya valiste gorro Por eso hay que tener muchísimo cuidado ¿Listo? Listo Listo Y listo Híjole, otro stack más Bien Ok Estoy gastando arenisca Pero lo bueno es que tengo de sobra Según yo para las remodelaciones de la casa Pero no, me traje de más Me traje arenisca de más Tengo mucha de sobra Ya con esto Ya con esto ¿Preparados? Atentos, eh Atentos porque yo no tengo salida De aquí Me pongo mis pantaloncitos otra vez ¿Listo? Y ya con eso me siento bien protegido Vamos a poner lo que tengo en la mochila Vamos a guardar todo esto que no me sirve para nada Espero que me dropeen un arma Un arma interesante Aquí Estos jefes Cualquiera de los dos me tiene que dropear un arma buena Primero ponemos esto Y ponemos esto ¿Sí? Ah, ya me acordé También El otro lo tengo que craftear primero como un ídolo Es el ídolo Lo pongo aquí Y saco esto, esto y esto Y si mal no recuerdo A ver Para no fallarle Vamos a ver Ok Es así Ponemos esto acá Ponemos dos de estos a los lados Y dos palitos En la parte ¿Y mis palos? ¿Dónde están mis palos? ¿Pero qué carajo? ¿Dónde están mis palos? Oye, aquí están Pero ¿Por qué los guardé en la mochila? A ver Va otra vez Va otra vez Esto aquí Esto acá Esto acá Y perdón por las fallas que ven Es que Ya saben que esto Así pasa A veces hay fails A veces hay cosas que Que uno no se espera Y bla, 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 bla El mismo cuento de Epsilon de siempre Cada vez que la riega Ahora Ponemos esto aquí Ponemos esto aquí Ah, caray Ah, caray ¿Qué pasó? ¿Pero qué carajos fue eso? No asusten ¿Pero qué ocurrió? A ver Esto No me está simpatizando nada, eh Apareció el jefe Nada más con Con entrar A ver ¿O será que puse? Se puso automáticamente, eh Yo no le puse la cosa esa Se puso automáticamente Y así ocurrió el asunto El problema, ¿saben cuál es? Que me mandan volando Y no me dejan entrar ahí a gusto A ver Jefecito Jefecito Vamos a poner al otro A ver si se pelean Ya son dos Ya son dos Ve que nada más que música A ver, espérense Espérense un momentito Sonidos Vamos a bajar un poquito el volumen Porque La música sí está sonando demasiado fuerte Como por aquí más o menos Ahí está Creo que con eso No A ver, un poquito menos Un poquito menos Yo creo que con esa música A este punto Se alcanza a escuchar bien el gameplay Vamos así Vamos así Ahora sí ¿Qué? ¿Pero qué? A ver, ¿no me van a juntar a la fiesta? Entre ellos no se pelean Eso es definitivo Entre ellos No se pelean Mueres 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 Ya no me avientan Qué buen Oh, que la chistosa Ok, pero ¿cómo les gusta aventar a la gente a los cielos? ¿Verdad? ¿Cómo les gusta? ¿Cómo les gusta? Nada más con poner el puro bloque Se invocó el jefe En serio que eso no me lo esperaba Eso no me lo esperaba Yo nada más les estoy cayendo encima Y los estoy tratando de ¡Uh! Ahí te voy Ahí te voy No se metan con Sansón a las patadas, eh No se les ocurra Meterse Con Sansón a las patadas Es una combinación de dos jefes ¡Uh! ¡Jole! Salí volando hasta las nubes ¡Bien! ¡Uh! Ve nada más Qué divertido Es como estar en el parque de diversiones Es como estar en el parque de diversiones Y el troll ya no la cuesta ¿A la arañita quién la juntó? ¿A la arañita quién la juntó? Acabo de matar a un jefe Me dio diamantes ¡Me dio un arma! Que no me había dado el otro Y este me relentiza Y no me deja agarrar mis cosas Déjame Déjame agarrar mis cosas Que si no, te mato Bueno, de todos modos te iba a matar Pero... ¿Para qué nos hacemos mensos? De todos modos te iba a matar De todos modos te... No le hago nada Vean, le estoy tratando de pegar Y no le hago... Ok Ok A veces se le puede pegar Y a veces no Ya no estoy entendiendo Bueno, yo seguiré haciendo mi mayor esfuerzo Ya se bajó la música del otro Así que creo que a este ya le puedo subir Más o menos como por acá Ya ni siquiera me acuerdo Dónde lo tenía el audio Me lleva al carajo ¡Sal! ¡Sí, tírale! ¡Tírale! Sí te puedo Sí puedo contra ti, eh Sí puedo ¿Tú crees que no? Ve, no me baja nada de vida Pero este jefe está algo Complicadito de matar, eh No se deja tan fácil Este no se deja tan fácil No ¡Ah, pere! A ver, tranquilo Tranquilice, ve Tranquilice, seme, seme Lo incendio Y parece que el incendio No le baja absolutamente nada El incendio no le baja absolutamente nada ¿Qué no me había mandado volando la primera vez? Ahí está Ahí está El que me mandaba hasta las nubes era el otro Lo voy a extrañar Créanme que lo voy a extrañar Mira, ¿qué es esto? Un golem de fuego Dame fuego ¿Sí me dio fuego? Creo que sí, ¿no? Creo que sí Me dio fuego Sí, aquí está Tres de fuego Bien, perfecto Ahora sí, regresamos al campo de batalla Se acabó el receso Se acabó el receso Ven, hasta me doy el lujo de salir Y volver a entrar No sé qué arma me va a dar este Pero espero que sea un arma poderosa Porque está difícil de vencer el jefe Como para que te dé un arma mediocre, ¿no? Está medio difícil de derrotar Como para que te dé un arma mediocre O sea, si no tuviera mi armadura esta No estaría contándola ya Pero le aguanté los guamazos a los dos Soy indestructible Ni siquiera necesito la armadura de 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 gemas de oscuridad Ya con esto es más que suficiente Con esto Es más que suficiente Ya, muérete De una vez por todas Por favor Ya me caíste, gordo Muérete Muérete Muérete, golemsito Es un mono montado sobre un golem ¿Se dan cuenta? No sé si lo alcanzan a ver Pero es un tipo Montado sobre un golem De piedra Por eso se llama Rock Rider Mira El Rock Rider Cabalga sobre golems Sobre golems Ok Ya creo que ya sé Cómo se mata este Cuando cambia de color Es cuando le puedes pegar Y ya se muere Y se murió Y dicho y hecho Oh ¿Qué es esto? ¿Qué es esto señores? A ver Vamos a quitar esto El altar Por si quiero invocar a otro jefe En algún futuro Vamos a agarrar el hacha Quito esto Pongo aquí mi arco Bien Todo bonito Quitamos esto Bien Ya agarré Bien Creo que ya tengo todo Vámonos ¿Para dónde voy? Para dejar mi casa Ok A ver Ustedes muéranse ¿Qué no están viendo? Estos estaban viendo el show ¿Se dieron cuenta? Todos estos estaban viendo el show Dijeron No manches Está Epsilon Allá adentro Peleándose con dos jefes Al mismo tiempo Yo quiero ver Yo quiero ver eso Pero no Uy mira una casita Vamos a subir De una vez Ya que estoy aquí Ya que estoy aquí ¿Por qué no subir? ¿Me caigo? Ya que estoy aquí ¿Por qué no subir? Hasta este punto Y quitar este spawner Y luego pasarme de aquel lado Y quitar este otro spawner Y luego pasarme De aquel lado Y Y luego de aquel lado Y matar a este Y luego tumbar Este spawner Otra vez Otra vez Se repite la historia Recuerden que ya había hecho Una de estas dungeons Al principio de la serie Casi Pues otra vez se repite la historia Hay que volver a hacer otra vez Que me encuentro A ver si me encuentro algo bueno por aquí Aquí no hay nada En este cofre Pociones de experiencia Podría llevármelas Y ya es todo A ver De este lado creo que había otro cofre Sí Aquí hay otro Y tiene una librería Que no me sirve para nada Puras cochinadas De veras Gente tacaña ¿Por qué no me dan cosas buenas Como Como esto Miren Aprendan Unas Mesas de encantamiento Que se cayó Se cayó la mesa de encantamiento Me lleva Me lleva Uy ya no la puedo agarrar Tengo lleno mi Mi inventario Vamos a guardar esto 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 Voy a dejar las otras cosas Porque quiero Tener bien mi inventario De que es lo que me dieron Y que es lo que Que es lo que gané En la batalla Del día de hoy Ahora sí Ya creo que esto ya es todo Y creo que ya me puedo ir a casa Vámonos Wuhu A lo infinito Aquí hay otra Ah bueno Esa la dejo para después Vámonos A casa que quiero ver Quiero ver Que es lo que gané En las batallas Del día de hoy Creo que ya le puedo subir El volumen otra vez A como lo tenía Y creo que estaba en 65 El audio Así que Vamos Vamos No esta no es mi casa Es por este lado Me estoy equivocando De lugar Vamos Vamos Que como vuelo eh Como vuelo Y vean con la regeneración De vida que tengo a tope Con esa regeneración De vida a tope Nadie me hace Absolutamente Nada Ni siquiera los sigilos Puedo usar el sigilo Todas las veces que quiera Y no pasa absolutamente nada Ok Veamos que es lo que gané Que es lo que gané Al lado de esta estatuita Smash Mira Entró este tipo Y no mató a la Oye Te tienen amor Porque no te han matado Era para que ya te hubieran matado Desde cuando Aquí hay otro pollo Y se muere Aquí había otro pollo Y se muere Y esto Rock Rider Oh ok Esta es la misma estatua Que ya tenía Pero voy a poner la del Rock Rider Aquí No a ver A ver a ver No 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 A ver a ver a ver Aquí No A ver como la pongo Para que Para que voltee De este lado Carajo A ver Hacia acá No Pero como la pongo Para que Para que voltee Ahí está Ahí está la estatua Ya tengo dos jefes vencidos Dos Cuantos me faltarán No sé Pero ya tengo a dos Faltan Creo No sé si sea uno Por dime Ve nada más esta arma Y la otra Y la otra Esta Esta tiene 21 de daño No es gran cosa Porque yo tengo 29 acá Pero esta Es Es espada Y esta es una espada Uy no 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 Que barbaridad 2000 usos Restantes Tiene 27 de daño Pero se ve con mucho estilo Esta arma Se ve con mucho estilo Esta arma Ok Ok La pongo así La puedo poner así Uh 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 Las angoloteo Las angoloteo Ve nada más esta arma Que bonita se ve Yo creo Soy capaz de quitar La otra arma Y cambiarla por esta Al cabo que aguanto Muy bien los trancasos Pero ya tengo una más Para la colección Y esta no me la había dropeado La vez pasada Me dropeo una pistola Que dispara flechas Y tengo otra estatua De estas No sé si ponerla O guardarla Yo creo que la voy a guardar Saben Esta no la necesito La voy a poner por acá Y tengo un montón de diamantes Que me dropearon también Los voy a poner por acá Soy rico totalmente Totalmente rico Voy a poner esta piedra De este lado Este me dijeron Que era para invocar Otro jefe Y creo que es con este Army block Y ese A ver Vamos a hacer la prueba De casualidad Imagínense Imagínense ustedes Que pudiera invocar Tres jefes En este mismo episodio Sería lo más épico Que haya pasado En Epsilon Lo más épico Vamos a regresar al lugar Así Nada más Para hacer la prueba Al cabo llego rápido No pasa nada Para hacer la prueba A ver si con este Y la cosa esa Se invoca el otro jefe A ver con esto Uy si es cierto Uy si es cierto Se invocó el otro jefe ¿Qué eres tú? ¿Qué clase de jefe eres? Epsilon No sé qué Tú no tienes musiquita Ni nada De veras Ni musiquita Ni nada Uy mira Mira saca cosas Y ya se muere Y 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 se muere El rey Ve nada más Se volvió loco Ok Si está difícil de derrotar Pensé que sería fácil Pero no Oye Se muere y resucita Se muere y resucita No lo puedes matar Ve nada más Es inmortal Este tipo ¿Cómo se mata? ¿Cómo se mata? Que no tengo Ni la más mínima idea A ver Los ataques Cuerpo a cuerpo Hacen que se duplique Y se duplique Y se duplique Así que tendrá que ser a distancia Supongo ¿Sí? ¡No! Carajo Cada vez que lo mato Aparecen estas cosas Y ve nada más el sonido A ver Otra vez A bajar el audio del juego Porque si no No se escucha la voz de Epsilon ¿Mueres? ¿Cómo se muere? Es que cada vez que lo mato Vuelve a resucitar Tengo que investigar bien Cómo es que se mata esta cosa Porque si no Nunca lo sabré Igual se mata con la espada Del Rock Rider No, tampoco No, tampoco ¿Ves? Nada más Tengo mucho poder Eso sí Eso No lo puedo negar Pero esta cosa No se mata Así de casualidad ¿Tú cómo te mueres, amigo mío? ¡Ve! ¡No! No hay más Tiene que haber una técnica De eso estoy seguro Que tiene que haber una técnica Pero ahorita Por lo pronto estoy Tengo una forma de farmear Que no tenía antes ¿Eh? Puedo farmear un montón De experiencia aquí Y al parecer Es infinita E interminable No sé si esta cosa Sea un jefe Lo voy a investigar Porque no parece Que sea un jefe ¿Saben? No sacó música No sacó música No salió nada Parece más bien Como si fuera un mob infinito Allí lo voy a dejar Allí lo voy a dejar Ahorita por lo pronto Y voy a tratar de investigar O ustedes Si saben Cómo se derrota Díganme en los comentarios Cómo se le hace Porque yo no tengo Ni la más mínima idea Solamente veo que Cada vez que lo mato Aparecen de estas cosas Y... Y ya Eso es todo No hay nada más Bueno Vámonos de aquí Porque si no Voy a seguir matándolo Una vez tras otra Y... Y aquí me puedo quedar Eternamente Hasta que no averigüe La forma correcta De... De derrotarlo ¿No? De derrotarlo Es que se me hace Se me traba la lengua Se me traba la lengua De pronto Ya saben que Hay veces que no vocalizo Y cada palabra que No... Que digo Se me... Se me traba Ah una cosa muy triste ¿Saben qué ocurrió? Déjenme les platico Mi desgracia Antes de despedir el episodio Que esta arma Ya no dispara No sé por qué Tengo todavía la munición Miren aquí están Los Metal Pellet Pero resulta que El arma ya no dispara Y no sé por qué Ni esta Ni... Ni esta Se suponía que usaban De esa munición Pero ya no disparan Y estoy muy triste Por esa situación Estoy muy triste No sé si al momento De ponerlas en el pedestal O cada vez que salgo Del juego Y regreso Vale gorro No sé Pero ya no sirven Mis armas Y eso Me ha decepcionado Bastante ¿Verdad que sí muchachita? A ver comercio Me cambié de 18 de trigo Por una esmeralda Que no me sirve de nada Ahorita mismo Pero bueno Como sea He salido victorioso Tengo dos armas Que antes no tenía A ver esta ¿Cómo se ve? ¿Está grandota? No No está grandota Y no sé qué sea Parece un hongo Igual es un hacha O algo así Pero me gustó Mucho esta La del rock rider La del rock rider Sí Está buenísima Como sea Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Yo espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que estén al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Me echo airecito Con mi espada Miren Me estoy abanicando Para quitarme el calor Yo me despido Y nos vemos la próxima ¡Ciao!